A la hora de como líderes comunitarios de Santa Bárbara de Samaná se quejaron del cierre total del pabellón deportivo, lo que asegura afecta el desarrollo de los jóvenes que practican deporte en esa instalación. Federico Rután ha estado haciendo en los últimos meses un seguimiento importante a la necesidad de la juventud de Samaná y parece que es muy larga la lista. Veamos la historia. La abogada Yajaira Serrat Johnson, dirigente comunitario en representación de los deportistas, denuncia que el polideportivo del municipio de Santa Bárbara de Samaná fue rentado a una supuesta compañía cinematográfica, pero en el lugar lo que se tiene es un taller, quienes se niegan a dar la información a la población y a la prensa. Como ustedes pueden ver, nos acaban de cerrar la puerta, adentro se encuentran utensilios, herramientas de un supuesto grupo de una película, pero la población no tiene información. Se habla de un contrato de arrendamiento, sin embargo, como todo el mundo sabe, la administración pública debe regirse por principios rectores. Agregó que en el lugar se practican diferentes disciplinas que por culpa del cierre no se están desarrollando. Aquí se practicaba deporte, boxeo, baloncesto, varias disciplinas y ahorita, mientras yo esperaba, vi ciudadanos que se estaban retirando, simplemente le decían no pueden practicar. En una hora se corroe un joven por no estar dedicado a su disciplina porque le van a quitar el espacio que ellos tienen para eso. Le habilitáramos un espacio abierto y ellos podrían hacer un sufruito de eso, aportando y dejando otro multiuso y no quitarle el único que existe en el municipio de Cabecera de Samaná. El artículo 65 de la ley de deporte dice que toda persona tiene derecho a la educación física, al deporte y la recreación, esto que ha sido violado a quienes desean realizar deporte. Federico Rutan, CDN